¿Qué tan especial? Tiene mucho que ver con la próxima actuación. Un padre gran artista, una madre estupenda, como cantaban el bolero. Sabes de quién hablo, ¿no? Por supuesto, ¿quién no va a saber? Matrimonio que canta unido el bolero, pues permanece unido. Lola Flores y Antonio González, el pescaílla. Ahí están. Lo he vivido, con nuestro ayer, con nuestro amor, yo te lo pido. Ay, espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para llenarte de caricias todas nuevas, me moriría en mis manos si te fueras. Ay, espera un poco, un poquito más, quiero llenarme de esta felicidad. Espérame un poco, y es un poquito y un poquito nada más, me moriría si te vas. La verdad, José Manuel, que de esta maravillosa pareja, con tantísimo arte, no tenía más remedio que nacer. Primero, una gran persona. Es muy amiga tuya, ¿eh? Bastante amiga mía, desde hace muchos años. Es más amiga de ella que mía. Pues sí. ¿Te da envidia o qué? ¿Para y vara? No, si te doy... Ah, bueno. Estoy promocionando su último disco. Es verdad, qué bonito. Mía, mía. Qué bonito disco. Gracioso. Qué bonito. No tiene más remedio que salir lo que salió. Una gran artista. ¿Y quién? Una gran persona. Ella es... ¡Lolita! 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 Gracias. Llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trastorno, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan cansadas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, ay, ay, ay. Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Ay, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Seré en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Querida Lolita, que antes de que dijese ella, vete de mí, nos hemos ido. Nos hemos largado. Hemos dejado el escenario a ella. Os he echado, os he echado. No, yo estoy encantada ahora, de verdad. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo he tenido el gran honor de tenerla a ella en un programa que hacía yo, que he estado durante dos años en Valencia. Ahora estoy con mi disco. Yo sé que os encantaría que yo presentara aquí con vosotros. Es verdad, es verdad. Ya qué trío. Estoy de promoción. Qué trío de la benzina. Pues fíjate. Seguramente... Pues la que se iba a liar a menú ahí. ¿Cómo? Que nos iban a echar de Televisión Española. Pues sí. Pero que no, de verdad que sí que es un placer estar aquí con vosotros y es un placer estar con ellos porque a los dos los quiero mucho. Aunque él diga que ella es mucho más amiga mía, lógicamente, porque la conozco hace mucho más tiempo y porque nos unen muchísimas cosas. Sí, pero porque él es muy envidioso. Claro. Es muy envidioso. Es que todos los que tienen barba le pasa lo mismo. Queridos amigos, ha sido un placer escuchar esta versión tan especial de Lolita, del Vete de mí de Bola de Nieve. Maravilloso, maravilloso. Y volverá, volverá Lolita porque no se va. Dice, vete de mí, pero para que nos vayamos simplemente un ratito a publicidad. No se va. Volvemos con Lucho Gatica, con Moncho. Con Lolita. Lo mejor del bolero. Hasta ahora. Con Isabel Pantoja y Parada. ¡Gracias!